...insultos y golpes al precandidato presidencial de Bópolis, Felipe Kast, y a parte de su equipo. El diputado había finalizado una actividad relacionada con su campaña en las inmediaciones del café literario que está ubicado en ese lugar. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, ahí vemos cómo recibe insultos, lo persiguieron. Uno de los agresores lo roció con cerveza. Bueno, le lanzaron objetos contundentes también a su equipo de prensa y su chofer. Como vemos en estas imágenes, el conductor del vehículo se enfrentó a este grupo de jóvenes y el precandidato y su asesora subieron rápidamente el auto. Fue en ese momento cuando golpearon el vehículo, ahí lo vemos, y quebraron los espejos retrovisores. Felipe Kast no tiene una escolta de seguridad porque su comando no lo ha solicitado.